Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Create, el mod de Minecraft. La verdad es que este episodio es más bien poco... poco tiene que ver en general con el mod, pero era algo que tenía que hacer porque no estoy dejando de jugar a Minecraft. Y es básicamente ir a la aventura y buscar algunos recursos que solo se pueden conseguir si vas a la aventura. Veréis unos planos fantásticos. Y aquí me encuentro con un iglú. Yo no sabía que había esto, que se generaba esto, y que había un par de aldeanos y uno estaba zombie. No sé, aquí se me lía todo muchísimo. Este aldeano me odia. Pero bueno, la cosa es saber que tengo aldeanos bastante cerca, entre comillas, de mi casa para luego más adelante poder hacer cosillas. Aunque para eso me voy a una aldea y hago mis cosas. La idea principal es intentar ir a una jungla porque necesitaba para una construcción que estaba haciendo, que será mi casa realmente, no el desperdicio ese que tengo por ahí, intentar buscar una jungla. Tardé una barbaridad. La suerte es que encontré un montón de loots, como por ejemplo aquí en el barco, que maravilla, absoluta maravilla. Y más allá de eso, la propia aventura de viajar por el mundo de Minecraft y sobre todo con el tema de los shaders, que se ve todo precioso. Aparte de que la generación actual de Minecraft es una pasada. Me parece una maravilla. Se ha mejorado mucho con respecto a los primeros años del juego, que realmente era una patata. Y ahora es una preciosidad de juego. Y no hace falta ponerse los shaders simplemente viendo ya de por sí el juego. Es muy, muy bonito. Hay que darle eso. La cuestión es que yo iba en camino a la jungla a buscar... Iba a decir piedra de jungla, no. Iba a buscar madera de jungla. Y ya de paso, todo lo que iba encontrando por el camino me lo iba guardando. Esta vez, esta vez, iba con mucho cuidado intentar dormir, intentar que no se me hiciese de noche, no meterme en sitios que no me llamasen, aunque empiezo mal con lo del iglú. Pero lo del iglú estaba al lado de casa, así que tampoco me preocupaba. Este esqueleto sí que me preocupaba. Y ahí encontré por fin la jungla. Era una preciosidad, la verdad. Y encima, al lado del bioma este de hielo, el problema... ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Que no necesitaba la madera de jungla. La que necesitaba era la de sabana. Y el oro lo perdí. Esto me daba bastante mal rollo, porque si se incendiaba, se incendiaba toda la jungla. No sé qué hacía ahí eso. También encontré un montón de melones, encontré un montón de frutas, iba a decir, pero no deja de ser fruta. También me encontré con el bioma de... de... de Mushroom Islands. No me sale en español de setas. Y aquí ya iba yo en camino de buscar el de sabana y efectivamente encontré al final el bioma de sabana, aunque estuve en todos los biomas. También me encontré esto, que no sé qué cojones era, pero no paraban de aparecer ahogados. No sé cómo se llaman los zombies ahogados. Así que lo que hice es montarme una pequeña casa, guardé todos los recursos, y de esta manera si me mataban, si me mataban, pues no pasaba nada. En ese caso veis que no llevo nada en el inventario, porque está guardado en un cofre. Sabía perfectamente que me iban a matar, así que al menos sabía que no iba a perder nada, que tenía un spawn y demás. Al final me largué de ahí, ya tenía lo que yo quería, y ya estaba de vuelta a casa. Me seguía encontrando paisajes fantásticos. Lo que estaba diciendo es que me encontré un montón de semillas, un montón de vegetales y frutas distintas, que son... creo que tengo ahora ya la mayoría de ellas, entonces podré hacer granjas de lo que me dé absolutamente la gana. Y eso era una de las cosas que quería conseguir, aunque no iba a buscada. Aquí ya veis que empiezo a ordenar un poquito los cofres, y esta es la casa en la que estuve trabajando. La verdad es que no tengo un timelapse hecho de esto, ya veré cómo lo hago más adelante, porque estuve trabajando un montón de horas en esto, y obviamente no se aprecia en el vídeo. No está acabada, quiero seguir haciendo un montón de cosas en esta casa, pero he intentado trabajar con el máximo de detalles posibles y es algo que nunca he hecho. Yo no me he dado a la construcción de Minecraft nunca y mirad qué preciosidad de cama. Así que me he retado también un poco a eso, a construir un poquito mejor. Aquí veis cómo el hierro sigue fluyendo y después de construir, que la verdad es que me pasé unas cuantas horas, decidí ir a buscar pickles, pepinillos. ¿Por qué? ¿Por qué pepinillos? Pues resulta que para conseguir las slime balls tienes dos opciones, matar slimes o pepinillos. ¿Y por qué pepinillos? Porque los pepinillos dan un tipo de... un tipo de colorante, un colorante verde. Y con ese colorante verde más un objeto del mod puedes conseguir slime balls. Para conseguir todo ese percal tienes que conseguir pepinillos. Y los pepinillos, he investigado en la API, y para crecer necesitan bomb meal. Y se puede conseguir también bomb meal de una forma bastante... bastante... ha molado la transición. Bastante fácil. Y es con arena. Entonces, es todo un circuito que puedo automatizar absolutamente todo. Aquí veis que ya estoy en el coral. Me equivoqué de océano. Estaba en un océano y al final tuve que ir a otro, pero bueno. Consigo los pickles, consigo... Jamás había estado en Minecraft Survival en esto, así que es la primera vez que yo visito un coral. Y la verdad es que es súper bonito. Da un poco de mal rollo, no sé por qué, porque creo que pinchaba el coral. Y aquí me encuentro un delfín. Y al final, nada, consigo los pepinillos. Me encuentro un montón de mobs. Bueno, estos son los clásicos. Y esto me hizo mucha gracia porque es como se generaba antes la nieve, cuando no había todavía un objeto de nieve, se generaba así. Y he visto que sigue ahí Legacy. Está guay, está divertido. Y nada, aquí un intento de plantar los pepinillos, pero nada, miré cómo se hacía. Intenté lo de la arena, como os he dicho, que si la cruxéas, pues te devuelve bombil, pero solo hay un 5% de posibilidades. Es muy bajito. Y aquí ya sí, por fin quemo algunos, no los quemo todos. Amaso el... para hacer el pan, básicamente es el... la manera de hacer el pan con eso. Y tengo que hacer un montón de máquinas automáticas, por ejemplo, para hacer el pan, para... para... máquinas básicas, simplemente para... para aplastar cosas que yo necesito. Aquí, como veis, estoy mirando cómo... cómo se hace. Eso, el dough, es como la masa para poderlo hacer. Lo único que tienes que hacer es que se moje un poquito. Aquí ya veis que... Bueno, está pasando el tiempo, pero es para que yo pueda explicar cómo funciona todo esto. Básicamente, tú lo que haces es... las... el width, la... no me sale en castellano, da igual, lo aplastas y te devuelve como lo que sería la harina. Y con la harina la mojas y te hace la masa. Entonces, con esta masa, si la juntas con el colorante, slime balls. Y es una forma de... o sea, con esto puedo llegar a automatizar el hacer slime balls, el hacer mil cosas. Lo que pasa es que tengo que ameblar la cabeza y pensar exactamente qué máquinas quiero hacer y qué demás. Y también me gustaría todas esas máquinas, como veis, aquí se ve mi casa. Esta ya es mi casa, no esta cosa de aquí. Con todo esto, lo que quiero hacer es intentar buscar la manera de automatizar todas las cosas que me vayan a ser necesarias. En este caso, solo tengo la máquina hasta de hierro que simplemente era para probar a ver cómo funcionaba en survival porque sí que es verdad que estoy haciendo yo pruebas en creativo, en un mundo en creativo, para poder luego aplicarlas aquí en el survival. Lo que pasa es que no tienen nada que ver porque básicamente es costoso que te cagas en survival. Sé que no tengo diamantes, no he ido a la mina, pero tengo una idea antes de hacer eso. Mi idea es hacer un montón de máquinas y que al final la máquina final sea una mina automática. Entonces, de esa manera podré conseguir diamantes y recursos mucho más fácil. Por el momento, los recursos que tengo ahora mismo no están mal. Los pollos, por ejemplo, me van a dar en breve alimento ilimitado, que eso lo ando buscando un poquito y básicamente tendré que volver a trasladar todos estos cofres dentro de la casa cuando esté ya todo terminado. Pero mi idea es ir poquito a poco ir construyendo cosas bonitas. Quiero al menos eso, lo que he dicho antes, retarme a construir cosas bonitas. Sé que al principio es un poco Messi, es un poco mierder, pero la casa que estoy trabajando la quiero ir mejorando. Espero que estéis disfrutando muchísimo de esta serie tanto como yo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!